...presidencial Jorge Reicher. Vamos a hablar inicialmente, Mariela, buenas tardes, sobre las vacunas. ¿Cuándo llegan? ¿Cuál es la característica del arribo de estas vacunas rusas a nuestro país? Así es, Jerry. Bueno, nos encontramos en este momento, como tú lo decías, con el vocero presidencial Jorge Reicher. Y nos va a hablar sobre este tema controversial, sobre las vacunas que se están adquiriendo para nuestro país. Muy buenas tardes, licenciado. Háblenos al respecto, por favor. Primero, un cordial saludo para toda la gente. Sin lugar a dudas, en los últimos días, después del anuncio del presidente de que estaríamos... ...de que se va a comprar y adquirir una cantidad importante de dosis del Fondo de Inversiones Ruso, la vacuna Sputnik, los sectores políticos opositores se han dado a la tarea de ofrecerle al país una lógica discursiva y una narrativa de poder que sólo quiere llevar, mejor dicho, a lograr atemorizar a la población respecto de la importancia de la vacuna. Sobre esto hay que decir simplemente dos cosas. Lo primero es que la lógica de la vacunación no solamente va con el laboratorio Sputnik y las vacunas que provee este laboratorio, sino también el gobierno está negociando con otros laboratorios para poder alcanzar las cantidades necesarias. Hoy en día son las vacunas... ...la vacuna Sputnik. El día de mañana, con toda seguridad, una vez que se terminen de realizar las negociaciones que se están llevando adelante, van a ser otros laboratorios. Y seguramente esta narrativa perversa con la salud de los bolivianos va a intentar ya también poder echar un manto de dudas sobre este otro laboratorio y finalmente vamos a tener un conjunto de laboratorios que van a proveer de vacunas a Bolivia como lo están haciendo todos los países en el mundo. Lo verdaderamente importante y en esto está empeñado el presidente Arce, el gobierno nacional, es dejar de lado la cuestión política en lo que significa la lucha contra el COVID. El gobierno está interesado en poderle proveer a los bolivianos vacunas que sean gratuitas, que sea bajo un esquema de absoluta voluntariedad en el acceso a la vacuna. Quienes quieran vacunarse, se vacunarán. Y finalmente señalar que el gobierno tiene tres ejes, que está en diagnosticar rápidamente pruebas de diagnóstico, aquello que nunca tuvimos, hoy en día vamos a tener en esta cantidad de 2.2 millones, que es un tema verdaderamente importante, poderles dar atención médica a los bolivianos identificados con el contagio de forma precoz, es decir, en los primeros momentos del contagio, de la enfermedad, para que atendidos debidamente no tengan que llegar a las terapias intensivas. Y segundo, llevar al país a un proceso de inmunización, para que estemos protegidos frente al COVID. Eso es verdaderamente importante. Y el tercer aspecto es que estamos coordinando, el presidente va a volver a citar a gobernadores, incluyendo ahora también municipios, estamos coordinando con los gobiernos subnacionales para poder complementar los esfuerzos. El gobierno pone vacunas, pone las pruebas diagnósticas, va a poner también otros aspectos que vamos a anunciar en estos días, eso lo dejo para el presidente, pero ya está definida esa acción, y esto se lo vamos a plantear a los gobiernos subnacionales. En ese esquema no entra la cuestión política, no al menos para nosotros. Hay sectores que sin lugar a dudas están realizando y están queriendo polemizar con las vacunas, con el proceso de vacunación, pero esto es darle la espalda a la salud de la gente. Sobre ese tema no es bueno ni es saludable hacer cálculos políticos, electorales, ni tampoco estar priorizando la cuestión política, la cuestión ideológica, nuevamente insisto en esto, por encima de lo que puede ser la salud de los bolivianos. Hay un grupo muy grande de bolivianos que ha pasado angustia y dolor a raíz del COVID, y ahora que tienen la oportunidad de inmunizar, algunos sectores se dan a la tarea de tratar de atemorizarlos. Esto verdaderamente no es bueno, ocurre en muchos lados del mundo, sin embargo en Bolivia también uno va detectando quienes están en esta postura, si se quiere, contraria a la preocupación inmediata. Salud. Muy bien, muchas gracias Mariela, queda absolutamente clara la posición entonces del gobierno, y en este caso del vocero presidencial, y atención porque nos ha manifestado que se preparan nuevos anuncios para los próximos días en relación a la lucha contra el coronavirus y principalmente el tema de la vacunación. Vamos con nuestra segunda unidad móvil, Arianna Antezana.